Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tenemos trigo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo ese cachete de lo lindo, bailemos y se siente divertido Bailemos cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo y si nos juntas, juntas todos los seguimos Y que tal si juntamos todos los demás, aquello con aquello, lo de ellas con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y que tal si juntamos todos los demás, aquello con aquello, lo de ellas con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y ahora, tenemos al pequeño cliente de la torreón, directamente de los altos de Jalisco Sobre el vacío, hoy es el más frío, esos son los altos, como estarán los chaparros Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo hasta el tinte de lo lindo, bailemos y te hacerte divertido Bailemos cachete con cachete, juntemos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta juntas todos le seguimos Y que tal si juntamos todos los demás, y que tal si juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo de ellas con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, con ritmo no movemos Y que tal si juntamos todos los demás, y que tal si juntamos todos los demás Aquello con aquello, lo de ellas con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, con ritmo no movemos Directamente de las tierras áridas de locales Sus amigos los juntales del norte Sus amigos los juntales del norte